Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo, estamos en Estocolmo Lo que todos quieren saber es si realmente se vive bien en Suecia, si es como se pinta en los medios Para empezar, un salario mínimo es de unas 23.000 coronas, algo así como unos 2.200 dólares Lo cual suena muchísimo, pero hay que recordar que los precios son muy caros Un alquiler de un departamento, de un ambiente, cuesta alrededor de 1.000 dólares El tema es que no se consiguen alquileres, es muy difícil poder alquilar, al menos acá en Estocolmo Después, comer cuesta alrededor de unas 50 coronas por comida, lo que serían unas 3.000 coronas por mes Ahora bien, de todas maneras el dinero claramente le alcanza a la población Y también la ventaja que tienen es que el desempleo es muy bajo Entonces, combinan altos salarios con poco desempleo ¿Cuál es el secreto para eso? Una carga impositiva muy alta para los sectores más ricos Para que puedan ayudar así a los sectores más pobres La pregunta es si hay pobres en las calles, la respuesta es que sí, se ven Ahora, el motivo por el que están en la calle, no lo sé, tienen alguna exclusión social, eso es verdad Pero oportunidades laborales y espacios de contención por parte del Estado hay El Estado también tiene una presencia muy fuerte en la población La educación es completamente gratuita desde el primario, el secundario hasta la universidad Como tenemos en Argentina y como estamos orgullosos de eso Pero además, acá tienen un sistema de educación que se llama el sistema finlandés Que lo que hace es trabajar con las actitudes y las capacidades de cada chico Y no les dan tarea para la casa porque dicen que de esa manera el chico se malacostumbraría Y el día de mañana cuando trabaje se llevaría trabajo a la casa Y eso está completamente prohibido en Suecia Tenemos muchísimo que aprender de este país El tema de la salud no es del todo gratuita Pero está muy subsidiada por el Estado Y no te pueden cobrar más de 250 coronas por una intervención Es decir, te tenés que operar, lo máximo que vas a pagar por eso son 250 coronas No todo es color de rosa acá en Suecia Tienen problemas sociales, muchísimo individualismo por un lado Y a la vez muchísima depresión Básicamente porque en el invierno el sol ni asoma por el horizonte Y de hecho tienen que comprarse vitamina D en las farmacias Además de que hace un frío tremendo De hecho ahora estamos terminando el verano y están haciendo 4 grados Y por supuesto el topo en remera Se me hace que te estás cagando de frío la verdad Algo que tienen sí es que son bastante ortivas me parece Recién una señora se me acercó para decirme que por favor no filme al lado de ella Porque no quería aparecer Muy cualquiera El sueño de cualquier persona es aparecer en un topo por el mundo Y esta señora no quiere salir Estos cubículos que vemos acá están relacionados con la crisis habitacional de Estocolmo Aunque no lo crean son las viviendas de los trabajadores de esta obra Duermen en estos lugares de lunes a viernes Porque no tienen un lugar donde vivir en la ciudad Después los fines de semana vuelven a sus pueblos Algo que me parece un poco alienante Este es el Palacio del Rey Suecia es una monarquía parlamentaria O sea tienen un parlamento donde el presidente y los legisladores eligen al primer ministro Y el rey básicamente que no corta ni pincha Tiene un sueldo del estado Tiene esta casa Pero no toma decisiones Salvo que ocurra una guerra Que Suecia no la tiene hace 250 años Porque en la primera y en la segunda guerra mundial Se declaró neutral Así que podemos decir esencialmente que el rey es un planero Con características nórdicas Me enteré que la familia real no vive en este palacio Lo usan como oficinas administrativas El rey básicamente se hinchó las pelotas de la ciudad Y se construyó un nuevo palacio en el medio del campo La población elige a los parlamentarios y al presidente Y es el presidente quien elige al primer ministro Que debe ser aceptado por los legisladores del parlamento ¿Cómo está compuesto el parlamento? Hay esencialmente tres bloques El bloque de la centro izquierda Que son el 40% de los parlamentarios El partido mayoritario ahí es el socialdemócrata El otro 40% lo comprende la centro derecha El partido mayoritario es el partido moderado Y lo más preocupante de todo es que el tercer bloque Que alcanza casi un 20% de los escaños Está compuesto por la ultraderecha El ascenso de la ultraderecha es un fenómeno que se viene dando bastante en Europa Es muy preocupante Imagínense que en Suecia una de cada cinco personas votaron a la ultraderecha Y la principal causa es el tema de los inmigrantes Hay muchos refugiados de Siria Muchísimas personas de África que vienen a buscar una vida mejor Acá en Suecia son muy abiertos a la inmigración Pero están teniendo esta respuesta de la sociedad Que realmente a mí me preocupa muchísimo ¿Cómo es la vida en Suecia? Es complicado ¿Por qué? Porque el gobierno está demasiado... Están ahora mismo Todos en Suecia creen que la calidad de la vida aquí es bastante buena Sí, pero eso es todo el tiempo Es todo el tiempo Si te pongo a preguntar qué partido votaste en las elecciones aquí ¿Puedo decirlo? SD Ok Más derechos Más derechos Yo soy más liberal ¿Por qué quieres votar más derechos? Porque es importante que desarrollemos el país en otra dirección Algunas personas de Suecia dicen que es contra la inmigración ¿Qué piensas de eso? No, pero ahora estamos tomando demasiado Y podemos lidiar con eso Así que tenemos que... Tenemos que... Hacernos Así que podemos lidiar con eso A ver si es contra la inmigración ¿Tienes acertado con él? No, no realmente En realidad es un poco más difícil Es un juicio No, no, no Estoy por la integración Sí Estoy por la deportación Hablando un poco de la política En estos edificios viven los políticos Tienen departamentos de uno o dos ambientes Tienen completamente prohibido tener servicio doméstico Guardaespalda y cualquier otro tipo de lujo Además de eso, el salario que reciben es muy bajo Algo que me llamó muchísimo la atención es que los ingresos Ya sean de un político, de un empresario De un profesional, de un trabajador cualquiera Están disponibles en internet Para que cualquier persona pueda acceder y ver cuánto gana Eso ayuda muchísimo A que no haya corrupción y que no haya dinero en negro Estaría buenísimo que en Argentina pongan ese sistema Así sabemos a quién pedirle un peso para la birra Algo que me llama muchísimo la atención de Suecia Es la venta de alcohol Está sumamente controlado En un supermercado cualquiera podemos comprar bebidas Hasta un 3,5% de gradualismo De hecho hay empresas como Heineken Que bajaron su gradualismo alcohólico Para poder venderlas en los supermercados comunes Y otras como por ejemplo Corona Que solamente se pueden vender en este lugar En el System Bolaguer Que es una compañía que le pertenece al Estado Es un monopolio estatal Y acá es donde podemos comprar todo tipo de alcoholes La particularidad que tienen es que está administrado Por especialistas en alcohol En donde incluso ayudan a las personas A que puedan elegir productos de calidad Los impuestos que tienen son muy altos Y eso encarece a la bebida Por ejemplo esta latita de cerveza Que es sueca Pero que sobrepasa el gradualismo alcohólico permitido Cuesta unos 47 coronas con 90 Es un precio extremadamente caro Y otra particularidad es que cierran los sábados a las 4 de la tarde Dicen que acá un sábado a las 4 de la tarde Hay filas impresionantes de personas Porque después no pueden comprar en todo el fin de semana Pero así como está la ley y está la trampa Se dice que todas las personas en Suecia tienen el contacto De algún chofer de micro que trae alcohol ilegal Algo que tienen los suecos es que son muy ecologistas De hecho Estocolmo se jacta de ser la ciudad más verde del mundo Y una de las cuestiones es el tema del reciclaje Acá tienen 6 tipos distintos de contenedores Para diferenciar la basura En el caso de que te equivoques te pueden llegar a multar Tampoco tienen problemas muy grandes con los basurales Porque va una muy pequeña cantidad de la basura El resto se recicla todo Y eso le genera un gran ahorro económico Además de que tienen un ahorro en la recolección ¡Gracias! 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 bar en Estocolmo, estamos con Sabina. Betina. Estamos acá en el bar de Estocolmo, estamos con Betina, que no se va a ver muy bien porque está un poco oscuro, que sos de Mar del Plata, me reconociste por el acento, ¿qué estás haciendo acá? Estoy trabajando en una working college de 40 años. ¿Y hace cuánto que estás? Cuatro meses, desde mayo, fines de mayo. ¿Y qué tal es Estocolmo? ¿Qué tal es Suecia? Estocolmo a mí me encanta, es una ciudad que no termino nunca de conocer, enorme, pero muy organizada, no se nota, ya la gente no se choca, no van apurados, como por ahí en Buenos Aires. ¿Y se vive también en Suecia, como se dice que es, o no está? Yo creo que sí, vive muy relajada. ¿Todavía no viviste el invierno? No viví el invierno, debe ser duro, está empezando muy frío, pero lo que noté es que la gente vive relajada, trabajás con un buen sueldo. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto, vamos a disfrutar de la sidra acá en Estocolmo. Disfruten. Algo que noto de los bares suecos es que hay mucha gente grande, como el grupo que tenemos acá, muchísima gente mayor y la verdad que me encanta. Caminando por las calles de Estocolmo me encontré con dos youtubers españoles ultra famosos. Sergio. Serge Macastro, si pones español en Londres, te sale. El español más famoso en Londres. Sí. Lo voy a poner igual en la descripción y la fábrica de Alejandro, la famosa fábrica de Alejandro, también lo vamos a poner en la descripción. Nos venimos a tomar unas cervecitas a un bar en un subsuelo. Espectacular. Espectacular, con un sofá aquí para nosotros. Las catacumbas. Los youtubers salimos con las cámaras, con micrófono y nos reconocemos uno al otro, como que tenemos un bluetooth que nos conecta por la vida. Magnetismo, sí. Muchachos, salud. Cheers. Skol. Naltarovia. Naltarovie. Salud. Skol. 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 Cheers. Cheers. Skol. Cheers. 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 Cheers.